Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos. Este es bienvenido a mes de octubre. Bienvenidos ustedes a esta reunión. Que todos los meses Doterra nos lanza una promoción especial. Nos ofrece una gama de posibilidades para que nosotros tengamos nuestros aceites. Y pues en esta ocasión vamos a ver qué nos ofrece Doterra para el mes de octubre. Permítanme compartir mi pantalla con ustedes. Como siempre, vemos los aceites que están en promoción. ¿Qué aceite nos regala Doterra por comprar nuestros 125 puntos al mes? Y lo hacemos antes del día 15. También vamos a ver cuál es el aceite que tiene el 10% de descuento. Recuerden siempre que por estar inscritos a Doterra ya tenemos un 25% de descuento. Más un 10% adicional del aceite que ponen en una promoción. Hay promociones o descuentos extraordinarios especiales. También los vamos a ver. Y también nuevos productos. Iniciamos. Fíjense que en este mes, Doterra nos va a regalar un aceite que no está a la venta. Se llama escape del norte. Tiene un refrescante aroma amaderado que ayuda a promover un ambiente de relajación positiva. Se puede aplicar en masaje, en los hombros, en la espalda, inhalarlo, ponerlo en el difusor. ¿Saben qué aceites contiene esta mezcla exclusiva? Tiene abeto negro, abeto siberiano, abeto balsámico, cedro, ciprés, inoki, inciencio, notca, cananga y clavo. Una selección de aceites únicos. Yo estoy ansiosa de hacer, bueno, hoy voy a hacer mi pedido para que me llegue lo más antes. Y estoy ansiosa de olerlo y compartir con ustedes en la clase del producto del mes y que lo olamos juntos. Y pues los invito. Tiene un aroma amaderado, boscoso y refrescante. No me lo imagino, pero debe de ser increíble. Les cuento. Yo en el tiempo que tengo en Doterra, que casi son dos años, no lo había visto. No lo habían regalado y pues no está a la venta. Así que muero de ansias por tenerlo. Imagínense la mezcla de todos los abetos. Todos los abetos que nos arraigan en el aquí y en el ahora. Escape del norte. ¿Saben ustedes que el norte? El norte es el que nos guía, el que nos indica por dónde seguir. Nosotros todos en la vida tenemos un norte, un lugar para que no perdamos, no nos perdamos en el camino. Así que esto, escape al norte. O sea, retoma tus raíces. No sé, me imagino que debe de ser extraordinario. Los voy a invitar en la clase del producto del mes para que juntos lo descubramos. Y está de regalo. Así que los invito. No se lo pierdan. No está a la venta. Nunca lo habían dado. Hay un aceite exclusivo. Si tú tienes tu colección. Ay, se me acaba de mover la pantalla. Si tú tienes tu colección de aceites florales como jazmín, rosa y todos, y te hace falta otro floral, incluye Ilan Ilan. Ilan Ilan tiene un 10% de descuento en este mes. Este aceite tiene un aroma dulce, alegre y floral. Es el que conecta con nuestra infancia. Descubre nuevas dimensiones de serenidad con este aceite. Levanta el estado de ánimo mientras que tiene un efecto calmante. Saben que Ilan Ilan ha hecho trufas con aceite de Ilan Ilan saben deliciosas. Saben que ponerle Ilan Ilan a nuestro cabello hace que sea pues más bonito. No se lo pierdan. Si no lo tienen, es el momento de adquirirlo. Tiene un 10% de descuento. Y el mes pasado, doTERRA nos consintió. Nos regaló tres mezclas exclusivas que son Serenity, Balan y Citrus Bliss. Tuvo tanto aceptación y tanta demanda que están extendiendo esta promoción. Así que si tú adicional a tu 125 haces un esfuerzo y compras 200 puntos, te puedes llevar estas tres mezclas Serenity, Balan y Citrus Bliss. Son las mezclas de la gama de control de emociones. Estas tres, con uno vas a dormir tranquilo, con otro vas a estar más relajado en una reunión y con otro vas a estar mucho más alegre. Citrus Bliss es una maravilla. Yo estoy pensando en adquirir mis 200 puntos. El mes pasado lo hice. Este también lo voy a hacer. Porque ¿sabes por qué? Quiero en diciembre dar de regalo a mis amistades jabones. Hacer mis jabones y utilizar mi Citrus Bliss y mi Balance para hacer unos jabones deliciosos. Así que te invito. No estar de más. Estas mezclas nunca van a estar de más. Te va a ayudar a dormir más tranquilo, estar más relajado y estar más contento. Si necesitas una chispa de energía, ahí está Citrus Bliss. Aprovechalo. Están todavía de regalo hasta el 15 de septiembre. Así que te vas a llevar tu escape al norte y también Serenity, Balan y Citrus Bliss si adquieres 200 puntos. Si tú te inscribes en este mes, en el mes de octubre, vas a tener, yo te envidio. Si tú conoces a alguien nuevo que se quiere inscribir o tú te vas a inscribir a doTERRA porque solamente estabas, no habías, estás tomando las capacitaciones o conociendo de los aceites, pero no habías tomado la decisión de inscribirte, te invito. Hazlo durante este mes de octubre. ¿Sabes? Este mes de octubre, adicional, te lo vamos a ver, que tienen descuento los kits de inscripción, pero al mes siguiente, cuando tú te inscribas en el programa de recompensa por lealtad, te van a regalar un kit de Citrus Bloom. Citrus Bloom huele riquísimo. No me acuerdo todos los aceites que tiene, pero no sé, a mí me llama mucho la atención su aroma, es así como muy cálido, como refrescante. Y hay una colección de, que tiene crema para manos, cuerpo y desodorante. Imagínate, tienes tú y también tu dispensador. Así que yo no lo tengo, me hubiera encantado este, tenerlo. Solamente tengo el aceite, pero mira, un jabón a Citrus Bloom debe de ser exquisito. Entonces, si tú te inscribes en octubre, en noviembre, vas a recibir este kit de regalo. A todos los que se inscribieron en septiembre, muchísimas felicidades. Hoy, este mes de octubre, se van a llevar, si hacen su, si inscriben el programa de recompensa por lealtad y hacen una compra de 100 puntos, se van a llevar una bergamota. Bergamota es un aceite que te ayuda a estar contento, que sirve riquísimo para las aguas, para los postres. Y si tú compras 150 puntos, adicional a la bergamota, te vas a llevar un incienso touch. Incienso touch lo traes en tu bolsa y a cada rato te lo pones, en lugares donde tengas manchas o cualquier cosa. Y esto es de regalo. O sea, tú puedes, imagínate, si tú te inscribiste en septiembre, ahora en octubre compras 200 puntos, te vas a llevar Serenity, Balance, este, Citrus Beast, el escape del norte, una bergamota y un incienso touch. Imagínate, cuántos regalos te vas a llevar. Así que aprovecha. Si te inscribiste en septiembre, a velo. Todos estos regalos pueden ser tuyos. Y las personas nuevas, es un buen momento para invitar a nuestros conocidos y contactos a que tomen la decisión de inscribirse a doTERRA, a vivir el estilo de vida doTERRA. Hay un 20% de descuento en algunos y de inscripción. Esto nos, nos, imagínate, cuando nosotros nos escribimos, tenemos un 25% de descuento. Más de un 20% extra, les va a salir súper bien sus kits de inscripción. Hay algunos, hay que checar cuáles son los que están en promoción para que tienen estos descuentos. Así que los invito. Es una muy buena opción para inscribirnos en este mes, para los contactos que tengan que desean conocer los aceites esenciales. Y de los productos nuevos que está lanzando doTERRA es el hilo dental húngar. Ya tenemos pasta de dientes, tenemos este, bueno, la otra vez nos promovieron una, una bate lenguas y ahorita está el hilo dental húngar. Hay del grupo, hay un dentista y siempre nos ha recomendado tener una correcta limpieza bucal para, para evitar que el COVID nos visite. Así que limpiémonos bien, lavémonos bien nuestra boca, utilicemos hilo dental. Y miren, qué mejor que el hilo dental de Hongar, que está disponible en este mes, es un nuevo producto que está lanzando doTERRA. Y para los que sufrimos de esa sensación de que necesitamos estar constantemente aplicándonos desodorante, doTERRA lanzó un desodorante Balance Mini. O sea, no me lo imagino, debe ser así muy pequeño para poderlo traer en el bolso. Y ayuda a absorber la humedad de las axilas, produciendo una sensación de frescura y se queda a lo largo del día. Contiene bicarbonato para ayudar a neutralizar y evitar malos horoles. Y no tiene aluminio o cosas tóxicas. Que es una muy buena promoción, uno chiquito para que traigamos en nuestra bolsa. Este es, esta es un nuevo lanzamiento de edición limitada. Y pusieron a la venta tres kits con un descuento especial. Hay unos tres kits de bienestar que están muy interesantes. Miren, se los voy a mostrar. Son tres para tres diferentes necesidades. Hay uno para las personas deportistas, para el estilo de vida deportivo. Tiene una bolsita de azul un poco más o más azul como marino. Una bolsita de neopreno de un azul más oscuro. Unas cápsulas de D-Blue para los dolores o malestares. D-Blue en Toast y D-Blue en aceite. Así como una bolsita para hacer, una bolita para hacer ejercicio. También existe el de limpieza y protección para tu día a día. Este trae un jabón de manos, trae dulces, trae hongar en aceite, trae Purify, trae una naranja y trae la brisa sanitizadora. Este, yo lo recomiendo grandemente. Los tres, no hay a cual. Si yo lo tengo, me parece súper excelente. Y ahorita que tiene un descuento especial, pues yo lo voy a considerar. También en equilibrio en el momento. No está de más. Tiene este, una bolsita azul más clarita. Trae un balance en touch para que lo traigas, te lo puedes aplicar en cualquier momento. Un balance en aceite. Una copaiba en aceite. Y copaiba en cápsulas. Así como Adaptive en touch y en presentación en aceite. Estos tres, que son extraordinarios, están de descuento. Si tú no los tienes, piénselo. Pueden serte muy útiles. Y como esas tres bolsitas que estuvieron, bueno, nos dieron también de regalo a los que se escribieron en meses pasados y todo. Y a muchos les gustaron. Y a muchos así que, que nos gustaron. Yo tengo uno, el naranjita. Entonces, este, los lanzó Do Terra. Ya están a la venta. Si tú lo quieres, los puedes adquirir. O sea, cualquiera de las tres, las puedes comprar. Estuvieron de regalo o están de regalo si se adquieren esos kits. Pero ahorita ya están a la venta. Pues estas fueron las promociones que tiene Do Terra para nosotros durante este mes. Haz tu análisis de qué quieres comprar. Déjenme dejar, dejar de compartir mi pantalla. Yo les cuento. Yo en lo personal, ¿cómo hago mi adquisición mes a mes? Primero, los aceites que se me están acabando. Los que son de mi uso diario. Los que necesito y ya veo que se me están escaseando. Los que son para una necesidad específica de salud mía o de mi familia o de bienestar. Los de limpieza. No sé. Esos, si se me están acabando o ya se me acabaron, son los que pido al mes. Luego, la segunda opción son los que están de promoción. Si hay alguna promoción que no tengo, quiero aprovechar o que yo sé que ese es un aceite que lo uso constantemente, pues lo utilizo. Hay una promoción especial. Luego, ¿cuáles son los aceites que pido en tercer lugar? Los que no tengo. Los que yo no tengo. Así voy haciendo mi lista y voy viendo qué necesito. Y en base a eso, eso hago mi presupuesto en dinero y en puntos. Llegué a los 200 puntos. Perfecto. Hasta aquí. Al mes siguiente, ya compraré lo demás. Así, los invito. Ustedes hagan su mejor análisis, pero Dos Terras siempre tiene un aceite especial muy útil. No está de más. Ese escape del norte, no se lo pierda. No está a la venta. No lo hemos visto. Yo lo espero con Ylan Ylan. Prueben, hagan, pónganle a las fresas chocolate con Ylan Ylan y este, un poquito de menta, sabe súper delicioso. Ylan Ylan es un aceite que no está, no pasa, nunca lo vas a desaprovechar. Las promociones de los kits de, ya sea de bienestar, de equilibrio, de, para deporte. También están muy, muy buenos. Véalos, analícenos. Eso es lo que tiene Dos Terras para nosotros en el mes de octubre. Gracias por acompañarme. Que tengan un excelente mes de octubre. Hasta luego.